¡Vamos a darle la bienvenida a licenciado Julio Talamonti, quien ya anunció su tema. ¿Cómo estás, licenciado Talamonti? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, mi querido licenciado André Carías! ¡Televidentes, cómo están ustedes! Miren qué cosa más terrible, ¿no? Porque entre más o menos nueve accidentes que involucraron vehículos, camiones y otro tipo de situaciones y doce que involucraron motocicletas, tuvimos un fin de año y un inicio de 2021 con mucha situación vehicular en la cual, pues, definitivamente, André, la imprudencia, la negligencia y la impericia se tradujeron en daños materiales, pero lamentable también en personas heridas y en pérdidas de valiosas vidas. Bueno, y todo esto marcó el inicio del año 2021, licenciado Talamonti. Es que yo, de las situaciones que tú mencionas, a ver si nos la dices, ¿cuál es la impericia? Oh, mira, sí, sí, esto es muy, muy imprudente. Número uno, siempre que hay un hecho de tránsito, ¿verdad?, en el cual, por ejemplo, fallece una persona, hay que tipificarlo de alguna manera. Nuestro código penal dice que esto es un homicidio culposo y se da por tres razones. Por la imprudencia, la imprudencia es hacer algo que estás capacitado para hacer sin tener cuidado. Por ejemplo, velocidad máxima, 60 kilómetros por hora, ¿a cuánto venía ese autobús? A 120, esa es la imprudencia. La negligencia, a ver, fíjate, Andri, es cuando haces algo que está permitido hacer sin tener el cuidado que debes tener al hacerlo. Por ejemplo, vas manejando, vas a los 60 kilómetros por hora bajando la cuesta de las cañas, pero tienes un año... Zigzagueando o cualquier cosa, ¿no? Exacto, o un año y medio y no revisar el sistema de frenos. Negligencia. Negligencia. Y la imprudencia. Cuando, por ejemplo, tú apenas tienes dos semanas de empezar a aprender a manejar y decides bajar esa misma cuesta de las cañas, lo haces a alta velocidad, no controlas tu vehículo y sales en una curva disparado, porque no estás plenamente capacitado para hacerlo. Esas son las tres situaciones que se dan. Bueno, es increíble cuánto accidente de tránsito. Yo estaba presentando anoche el noticiero y miren, yo me quedé realmente sorprendido, espantado. Una camioneta que venía, una camioneta Pullman, que venía de la costa sur hacia Guatemala, a la altura de Cocales, se le ocurre al piloto no hacer la fila de vehículos que venía entrando a Guatemala, sino que se viene contra la vía. Literalmente contra la vía. Eso sería una imprudencia, pero total y una negligencia y una de todo, ¿no, Julio Talamón? Sí, fíjate que ahí es un actuar totalmente imprudente y habría que ver si no negligente en el sentido de que qué está pensando este sujeto en su cabeza. Ahora, fíjate, Andri, yo te diría algo. Yo creo que este sería un buen momento para reflexionar. Fuera del tema de los accidentes, ¿por qué no hacemos una reforma a la ley de tránsito y a su reglamento? ¿Y sabes por qué? Porque por cuestiones como estas han muerto muchos guatemaltecos. ¿Por qué no ponemos un sistema que sea como el estadounidense, donde primero las multas sean tan altas que la gente de verdad tenga miedo a irrespetar las normas de tránsito? Donde se dé la obligatoriedad cada dos, tres, cada cinco años, cuando vas a renovar tu licencia, de que de alguna manera vuelvas a pasar un examen que permita conocer tu conocimiento sobre el tema de la ley de tránsito y tu pericia tal vez cada diez años, pero por sobre todo que hay un sistema de puntos para que cuando cometas estas imprudencias o estas situaciones, pues llegue un momento, Andri, donde se te llegue a quitar inclusive hasta la licencia, porque eres un peligro ambulante. Me gusta eso, Talamonti, yo incluso decía anoche a manera de comentario en las noticias que a este piloto deberían de quitarle la licencia, pero insofacto y de por vida. Es que trae por lo menos 40 pasajeros a bordo, Julio Talamonti. Luego viene en contravía, en contravía total. Poniendo en riesgo a más gente. A más gente. Es que si se matara solo él, digamos, si él se la buscó y se mata solo él, quizá está decepcionado, quizá quería quitarse la vida, pero mata a 40 pasajeros más y a otro automovilista. Entonces, lo que tú estás proponiendo es fantástico, Julio Talamonti, porque habría que... Mira, mira, este es el video. Y de noche, inclusive. No, claro, es que fue una... Yo no le puedo llamar a otra cosa. Yo sí le puedo poner un epíteto. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Mira los trailers, cómo pasan los trailers. Él solamente hace juego de luces, pone la luz alta, pone la luz baja. No, 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 no. Mira la cola de vehículos de este lado. ¿Sabes qué? No, esto es una tontería. ¿Sabes qué me gustaría saber? En este caso, por parte de las autoridades de tránsito, a la altura donde haya sido, si hay alguna policía municipal de tránsito... Exacto, en Cocales. Está identificada la empresa. Mira, rápidos del sur. En todo caso, fíjate, a través... Ya porque ahora ya Covial ya puede, fíjate, esto es algo que pocos saben, ya puede sancionar, que se le imponga la multa más alta, que es la de 25 mil quetzales. En este caso será la empresa, obviamente, pero así aprenden realmente a que sus pilotos tienen que ser personas responsables y no estos salvajes, que van exponiendo su vida. Pero como tú dices, Andri, la vida de los guatemaltecos. Y por eso vemos un año nuevo marcado por los incidentes viagos. Claro, es que al ver esas imágenes realmente causa estupor, ¿verdad, Talamonti? Sí, sí, Andri. No quisiera ser diferente en sus comentarios, pero no podemos. Es que Guatemala no va a cambiar, Talamonti, yo no sé si tú estás de acuerdo con eso. Dime, dime. Guatemala nunca va a cambiar y nunca se va a aparecer a los países de primer mundo hasta que empecemos a aplicar la ley. Así es. Aplicarla, porque leyes hay. ¿Sabes cómo me gusta decir muchas veces? Vamos a pedir ahí en el tema de las cámaras, decirle a usted allá en casa, míreme y míreme de verdad bien. Porque lo que dice Andri Carías tiene mucha razón. ¿Por qué cuando un guatemalteco se va a Estados Unidos maneja bien? ¿Por qué se pone el cinturón? ¿Por qué respeta los saltos en rojo, las señales? ¿Por qué respeta la velocidad? Porque ahí la multa es bien fuerte. Lo mismo pasa en Europa. Hasta que no toquemos el bolsillo realmente de los malos pilotos guatemaltecos que cometen esas imprudencias día con día, como una cuestión de costumbre, cual si fuera una gracia, esta situación no va a cambiar, Andri. Gracias. Tienes toda la razón, Giulio Talamonte. Y eso es lo que pasa. En las imágenes de la camioneta, fíjense ustedes, aquí estamos viendo otro tipo de imágenes, obviamente, porque en todos lados hubo. Miren esto. ¿Qué brutalidad? Miren, va sin luz, pero cuando ve que viene un vehículo empieza a jugarle con la luz. Como quien dice, quítate. Lleva apagado el sistema de luces, porque él sabe que va contra vía total, Talamonte. Esa es una vía de alta velocidad. Hablemos de 90 kilómetros por hora buscando la costa sur. Tú vas en tu vehículo tranquilo. ¿Sabes que te digo algo? Te enviste la camioneta y te quita la vida. Te digo algo, Andri, con lo que tú dices, yo te doy tanta la razón, que fíjate que los delitos se pueden cometer en tentativa, y lo que este señor hizo es una tentativa de homicidio culposo, si es que pudiéramos tipificarlo de esta manera. Deberíamos de averiguar realmente quién es el piloto, la empresa debería de decirlo, hacerlo público, ponerlo a disposición de las autoridades competentes y sancionarlo como corresponde. Porque, Andri, ¿cuántas veces? Tampoco es el único. Yo he visto pilotos manejando excesiva velocidad en los buses urbanos y extraurbanos, rebasando en curva, imprudentemente, y si no te quitas, pues ellos te pasan llevando. Y he visto, inclusive, tú los has visto en la Interamericana, esas parrilleras van a alta velocidad y el ayudante, yo no sé, debe ser como hermano del Spider-Man, porque se sube, se sube a sacar los canastos y todas las cuestiones. Yo no sé, ¿qué les pasa a estas personas? Sí, uno ya no sabe ni qué pensar, qué pasa por la cabeza de ellos, Talamonti. Una pregunta, tú como abogado, lo que decías, que esta es como un intento de suicidio. Sí, una tentativa de homicidio culposo. Una de homicidio culposo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, la pregunta es, ¿se podrá juzgar a alguien, Talamonti, por tentativa? O sea, no ocurrió nada, afortunadamente no ocurrió nada, no hubo accidente, no chocó nada, ¿se podrá juzgar, se podrá sentar en un banquillo de los acusados? Te lo voy a poner de la siguiente manera, fíjate, en un asesinato, supongamos que esto es una pistola, la voy a hacer rojear y disparo para quitarte la vida, supongamos, solo supongamos, pero se encascadilló, es decir, se trabó la munición. Se trabó, ajá. Yo qué traté de hacer, de dispararte para quitarte la vida, que no pasó, pero es por una cuestión del destino, tentativa de asesinato, entonces, ¿por qué no podemos también ser más coherentes en función del bien común, ahí sí, y calificar esto como una tentativa, porque así lo fue, hizo todo lo posible por ser imprudente, negligente, hizo todo lo posible por poner en riesgo su vida, la de 40 pasajeros y la de otras personas que llegan en la vía pública, hay que llevarlo ante un juez competente. Ah, esto no tiene nombre, Talamonte, y mira, luz apagada y luego empieza a jugar luces, ahí se ve claramente, ahora se va a ver, ahora se va a ver el juego de luces que este piloto, abusivamente todavía. Este no es piloto, no, no, no es piloto, ni siquiera es chofer, ni es piloto, no es nada, él es una persona X, ¿no? Mira el juego de luces, la luz la mantiene apagada, ahora la juega para que el vehículo que viene ahí, que es una motocicleta, no choque con él, y mira, ay, no, Talamonte. André, fíjate que... Esto pasa solo en Guatemala, pero es por lo que tú has dicho, no se aplica la ley. Sí, el lesón, aquí la cuestión es que si la ley se aplicase como se aplica en otros países, vas a ver tú que esto no pasa. Es más, André, sin irnos a estos extremos, muchos accidentes viales son dados en las áreas urbanas, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, simple y sencillamente porque se pasa a la gente la luz roja, el semáforo en rojo, y es porque no hay un sistema que permita sancionar de una manera fuerte, pero fuerte te digo, no 250 quetzales, no 500 quetzales, que esto les costase 10 mil, 15 mil quetzales para ver si de verdad lo vuelven a realizar. O quitar la licencia por tres años, en el caso de una licencia profesional, ¿no, Talamonte? O quitar la licencia. Te quitan a ti la licencia profesional, te quitan el pan de tu mesa, ¿no? Sabes que este sujeto del bus que tú mencionaste y que lo anuncias, él tiene una licencia profesional tipo A, supuestamente altamente calificado para manejar esto, pero yo siento que es altamente calificado para hacer este tipo de tonterías en la carretera. Señores, Guatemala tiene que cambiar, Talamonte, para terminar, palabras finales en pocos segundos para hacer reflexionar a todos los que manejamos en determinado momento un vehículo. Yo le quiero pedir a usted, a usted que maneja motocicleta, que maneja bicicleta si quiere, que maneja auto y sobre todo a usted que maneja autobús y transporte pesado, un vehículo, manejar un vehículo es una gran responsabilidad, le da derechos en la vía pública, sí, pero le da obligaciones. Y no olvide que por una imprudencia, por una negligencia, por una impericia, por algo que usted haga que no debe de hacer, le puede costar la vida de usted, la de sus amigos, su familia o la vida de otros. Y lo peor de esto, usted puede ir a parar a la cárcel, reflexione sobre ello y tengamos nosotros esa educación vial. Mientras llega la ley de una manera más dura y más fuerte. Gracias, Andri. Yulio Talamonti, muchas gracias a las 9 de la noche, puede ver a Yulio Talamonti en A la Medina.